Bienvenido a este Vaca y Turf Podcast. Mi nombre es Francisca Acuña, del Departamento de Horticultura y Ciencia de Cultivo de la Universidad del Estado de Ohio. El tema que trata este podcast es las malezas de hoja ancha. Existen varias especies de plantas de hoja ancha que invaden los céspedes como malas hierbas o malezas. El primer paso para controlar malezas de hoja ancha en el césped es saber identificarlas correctamente. Su identificación es importante porque en muchos casos se escoge un herbicida que tiene mejor efectividad en el control de una especie en particular. Hay que tener cuidado cuando se identifica la maleza de hoja ancha ya que muchas de ellas se parecen a otras especies. En la diapositiva anterior, la maleza de hoja ancha era trébol blanco, que es una maleza perene. Hay un par de otras especies que son similares en apariencia, como Oxalis, SP y Black Medic. Black Medic y Oxalis no son perenes, más bien son anuales de verano. Malezas de verano anual son las que germinan en la primavera. Las semillas maduran y se establecen en el verano y mueren en el otoño. También existen especies que son anuales de invierno. Estas germinan en el otoño, invernan vegetativamente durante el invierno y semillan a principios de primavera y luego mueren antes de verano. Las malezas perenes también se pueden establecer por medio de semillas. De cualquier modo, en contraste con las de tipo anual, la planta madura y no muere tras el establecimiento de la semilla. En lugar de ello, persiste un año a partir de las estructuras de almacenamiento subterráneo, como una raíz primaria. Hay varias especies de malezas de hoja ancha que infestan el césped. Las más comunes son, en general, diente de león, trébol blanco y llantén o siete venas. Otras especies, como la violeta silvestre y el teistil de canabá, pueden no darse con frecuencia. Sin embargo, también son generalmente más difíciles de controlar. Estas malas hierbas o malezas son capaces de competir con los céspedes incluso cuando éstos se manejan adecuadamente. Otras malezas de hoja ancha perenes que son comunes incluyen hiedra rastrera y achicoria. Lengua de vaca y cardo negro, correhuela y quilloy-quilloy. En general, son más comunes en las áreas donde el césped ha sido gastado o dañado por plagas, exponiendo la superficie del suelo. Estas malas hierbas o malezas son generalmente menos competitivas en contra de un césped denso y sano. En la mayoría de los casos, la mejor estrategia de control de malezas de hoja ancha perenes es aplicar herbicidas post-emergente en el otoño, cuando la temperatura del aire se encuentra en los 40 a 50 grados Fahrenheit o 4.4 a 10 grados Celsius. Y las temperaturas del suelo están entre los 50 a 60 grados Fahrenheit o 10 a 15,5 grados Celsius. Los herbicidas post-emergentes tienen varias ventajas, pero la más importante es que tienen más probabilidades de ser trasladados en todo el sistema de raíces, lo que da como resultado un control completo. Con aplicaciones en la primavera, es más común ver la supresión temporal de la parte superior de crecimiento. Con el rebrote de la maleza, se produzca dentro de unos 60 a 90 días. Otro de los beneficios de la aplicación del herbicida en tiempo de otoño es que las plantas ornamentales tienen menos posibilidades de ser heridas. La mayoría de los herbicidas que se utilizan para el control de malezas de hoja ancha en el césped son fitotóxicos. Para las plantas ornamentales, sobre todo si se aplica en la primavera, cuando la planta está activa. Una propia aplicación en el tiempo de otoño también puede producir un beneficio, ya que puede controlar las malezas de invierno anual antes de que ellas puedan producir semillas en la primavera siguiente. Para el control de malezas de hoja ancha en el otoño, es importante escoger la correcta formulación del herbicida. Los herbicidas del grupo de las aminas no son efectivos si son aplicados con temperaturas bajo 60 grados Fahrenheit o 15.5 grados Celsius. Los herbicidas del grupo de los esteres son más efectivos en climas fríos, pero tienen mayor tendencia a volatilizar en climas cálidos. Por lo tanto, las aminas son más usadas en la primavera y los esteres son más usados en el otoño. Esteres pueden ser muy eficaces incluso si se han aplicado a finales de otoño. En este ejemplo, una planta de Kiyoi-Kiyoi fue rociada el 21 de noviembre, cuando la temperatura era de 40 grados Fahrenheit o 4.4 grados Celsius, y fue controlada en un par de semanas. Aplicaciones en el otoño son también beneficiosas en el sentido de que el control tiende a durar más tiempo. Si bien una aplicación en la primavera puede proporcionar de 60 a 90 días de control, no es raro ver casi todo el año de control desde la aplicación de otoño. En esta foto, los herbicidas se aplicaron a fines de otoño, con clima nublado y frío. La parcela tratada fue visible en el mes de mayo del siguiente año y la invasión de malezas no se produjo hasta agosto. La correcta identificación de las malezas asegura que se seleccione el herbicida apropiado. Al conocer el ciclo de vida de la maleza, usted puede también aplicar el herbicida de modo de lograr un máximo control. Nadie nunca ha recomendado retrasar el control de dandelions o diente de león y otras malezas de hoja ancha perene hasta el otoño. Sin embargo, si las malezas de hoja anchas están presentes en el otoño, su presencia es una oportunidad para conseguir mayor efectividad y duración en el control de lo que se podría alcanzar con una aplicación de herbicida en la primavera. Gracias. 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 Gracias.